Vamos a sumar a la conversación, si te parece bien, a un economista, hoy precandidato a diputada nacional por el cambio en la ciudad de Buenos Aires, representando al radicalismo en esa lista y en esa coalición. Vamos a saludar al licenciado Martín Testás. Martín, buenos días. Daniel Toñetti y Adrián Murano te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día. Gracias por el llamado. Bueno, muchísimas gracias por atendernos. Muy amable. Bien. ¿Qué hacer con la deuda, Martín? Con la deuda con el Fondo Monetario. ¿Cómo negociarían ustedes con el Fondo Monetario? Hay que aprovechar la oportunidad histórica que te da la pandemia. Normalmente el fondo no reestructura las deudas, cuesta mucho. Hay que ofrecer un programa de ajuste muy exigente para poder cumplir con una reestructuración. Porque imagínate que parate ahora en el lugar de los países que están en el fondo, que te van a decir, mirá, si yo te perdono a vos y te hago un plan de pago en muchas cuotas y sin intereses, entonces se lo tengo que hacer a todos los otros países, porque todos me van a pedir lo mismo, ¿no? Entonces eso se llama riesgo moral en economía, en ese comportamiento. Entonces, por esa razón normalmente es difícil conseguir un acuerdo. Pero ahora el fondo está, digamos, de pechito, para llamarlo en términos futbolísticos, porque la pandemia le da la excusa perfecta para decir, bueno, esto no es algo que todos lo van a poder pedir después. Es algo extraordinario por la pandemia. Y eso ofrece la posibilidad de hacer un acuerdo razonable, que sea, ojalá pudiera ser a más años, pero con 10 años sería bastante razonable. De todas maneras, déjame decirte una cosa. No hay acuerdo que valga si Argentina no vuelve a insertarse en los mercados internacionales, no vuelve a tener confianza. Nosotros acabamos de reestructurar nuestra deuda privada hace un año, se cumple prácticamente un año ahora, y los bonos argentinos pagan 22% de dólares, o sea, están en precio de default. Nadie les cree, nadie está dispuesto a poner plata en esos bonos. Entonces, en condiciones normales, si vos acordás, hagámoslo simple a la cuenta, 10 cuotas de 4.000 para pagar los 40.000 millones que le debemos al fondo, estoy haciendo un número redondo para simplificar. Si vos haces ese acuerdo, en condiciones normales, 4.000 millones de dólares no es nada para un país como Argentina, y lo paga todos los años sin ningún problema, sin necesidad de sacarlo de recursos propios, sin necesidad de sacarlo de las jubilaciones, de la salud. Lo puede pagar simplemente, como decimos en economía, roleándolo, o sea, pagándolo con nueva deuda. De hecho, la propia plata del fondo es una deuda para el que se contrajo para pagar otra deuda que vencía en esos años, ¿no? Fíjate vos que los años que se toma la deuda del fondo, de 2018 y 2019, la deuda argentina no sube. ¿Y por qué no sube? Porque con esa misma plata de la deuda del fondo, en realidad se paga otra deuda que vencía esos años. Entonces, lo mismo hay que hacer hacia adelante, y si vos haces eso, que es lo que hacen todos los países del mundo, no deberías tener mayor problema. Si tuvieses que establecer un ranking de los tres errores económicos del gobierno de Macri, ¿cuál sería? ¿Lo integrarían qué decisiones ese ranking? Mira, el primero sería el gradualismo, digamos, no fue claro Macri en cuáles eran las reformas que tenía que hacer, tal vez durante su campaña, por razones electorales, supongo. Después él tuvo que ser muy gradual hasta que logró conseguir el apoyo político en 2017, y cuando quiso ir por las reformas, eligió mal la secuencia de las reformas, fue por una reforma tradicional, que encima era mala, no hizo la reforma laboral que sí tenía que hacer, hizo una reforma tributaria por la mitad. Entonces, el gradualismo ese lo condenó, lo condicionó mucho y le sirvió en bandeja a la crisis del 2018. En segundo lugar... Bueno, Martín, buen día, Adrián Murano, ¿cómo te va? Si el problema fue el gradualismo y con el gradualismo hubo una pérdida de poder adquisitivo de 20 puntos, ¿a cuánto hubiese escalado la pérdida de poder adquisitivo? El gradualismo no fue por el gradualismo, al revés, la pérdida de poder adquisitivo fue por la crisis del 2018. La estoy ironizando, digamos, si se perdieron 20 puntos en 4 años, si se hubiese acelerado más... No, que no se perdieron. Pero Martín dijo, hacer lo mismo pero más rápido. No, no, pero no es lo mismo ni más rápido y no se perdieron 20 puntos en 4 años, se perdieron 20 puntos en los últimos 2 años cuando vino la devaluación, y la devaluación vino porque te quedaste sin financiamiento. Hay algo que hay que saldar en Argentina, que es un debate clave, ¿no? No, no se puede estar en contra del ajuste y en contra de la deuda. Las dos cosas al mismo tiempo no. Una de las dos hay que elegir. O te bancás la deuda, digamos, y lo acompañás y estás de acuerdo con la deuda, y entonces haces más lento el ajuste, que fue lo que hizo Macri, o haces más rápido el ajuste, pero entonces, bueno, si no te gusta la deuda, decís, no, hay que hacer más rápido el ajuste, pero después no critiques el ajuste. No, en tal caso es el peso sobre quién recae el peso del ajuste, ¿no? Vos podés estar en contra de que el peso del ajuste recaiga sobre los sectores asalariados, y en tal caso es que el ajuste recaiga sobre los sectores favorecidos. Te voy a hacer un punto muy fácil para saltar el debate de lo que pasaba en 2015. Esencialmente, la grande fase que había en 2015 era lo que se llaman los subsidios económicos, o sea, la plata con que el Estado le pagaba la luz y el gas a la gente que podía pagarlo. La pregunta es sobre quién tiene que caer. La pregunta es, un Estado que no tiene plata, ¿puede seguir pagándole con plata que no tiene, o sea, tomando deuda, la luz y el gas, a la gente que sí lo puede pagar? La respuesta es no, y es además inmoral que lo haga en un país que tiene 32% de pobreza, y donde no tiene recursos para hacerlo, y enfrenta una crisis como la que pudo enfrentar después, por haber tenido que tomar esa deuda. Entonces, sobre quién tiene que recaer, es muy simple mi propuesta, sobre quién tiene que recaer, sobre el que lo consume, sobre el que lo consume, sobre quién tiene que recaer la cuenta cuando vos vas a comer con tus amigos el viernes o la noche, sobre el que consume, si vos te pedís una botella de vino, ¿quién la tiene que pagar vos? No, pero la energía no es una botella de vino, son cuestiones distintas, lo sabés muy bien, pero yo digo, perfectamente en tu mismo razonamiento te consulto, no es posible, te consulto como economista, no es posible hacer algo que evidentemente no está en la ecuación, por lo menos en la formulación que hiciste, modificar el sistema dispositivo, por ejemplo, para que el mayor peso del ajuste caiga sobre los sectores más favorecidos, porque hay sectores muy favorecidos de la economía argentina, hay sectores muy favorecidos, hay sectores que en pandemia ganaron más que nunca. ¿Y por qué ganaron más que nunca? Por ejemplo, ¿por qué ganó plata con pandemia y perdió plata con Macri? Sí, ganó un poco más de plata con pandemia, ¿sabés por qué ganó un poco más de plata en pandemia? ¿Sabés por qué? Porque ajustó los salarios, la gente consumía porque no le quedó otro alimento, porque era lo único que podía consumir, porque estaba todo lo demás cerrado, y las paritarias fueron 15 puntos por debajo de la inflación. Entonces ganó por una situación excepcional. ¿Qué hacemos? Dejamos la paritaria 35, discutimos cómo nos distribuimos la guita que ganó Arcor, o aspiramos a que Arcor sea competitivo, tenga precios mejores, no gane cantidades extraordinarias, pague los salarios que tiene que pagar. Pero si tiene el 80% de mercado, digamos, o sea, tiene un mercado prácticamente cautivo. ¿Por qué tiene el 80%? Estamos hablando de la misma empresa siempre. ¿Por qué tiene el 80%? Ya tiene una posición beneficiada. ¿Pero por qué tiene el 80% de mercado? Porque la economía está cerrada, se lo competirá a Arcor. Si es una empresa grande, que se la van, ¿qué? Abrirle la economía a Arcor, ¿por qué no podemos abrir la economía y que Arcor compita? Si vos vas a una góndola de cualquier supermercado de Chile, de Colombia, de Uruguay, de Brasil, o de cualquier país de la región, tienes que competir con tantas otras empresas Arcor. Está tan bien, sabés que está. Vos te vas a Brasil y lo vas a ver a Arcor. Pero compite con tantos otros productos. Las consecuencias de esa política económica en Chile es el estallido social que vive Chile, ¿no? No, no es ese. La consecuencia de esa política, le estoy diciendo, en Chile, es que en 30 años fue el país de América Latina que más creció y más bajó la desigualdad y la pobreza. No, no. ¿Puesto con el estallido social? No, no, no lo tengo yo, ¿eh? El último dato lo tengo. El dato es que más bajó la desigualdad, no, por el contrario. Es el país que más bajó. No, no, es el país que más... Ese, mirá, lo chequeás y si querés lo volvemos a charlar a la semana que viene. Es el dato, es el país que más creció en los últimos 30 años en América Latina bajando la desigualdad y la pobreza. Ahora, ¿qué pasó en Chile? Lo mismo que pasó en Bolivia. Yo no tengo, mirá, un informe de aceptar. Lo mismo que pasó en Ecuador. Me dejaste cerrar el punto. Lo mismo que... Sí. En Chile pasó lo mismo que pasó en Colombia, lo mismo que pasó en Ecuador, lo mismo que pasó en Bolivia. Se acabó en América Latina el superciclo de commodities en el 2013. Y cuando se acabó el superciclo de commodities en el 2013, traducido al castellano, las hojas 600 para nosotros, el cobre a 4.000 para ellos, digamos. El petróleo iba a 110 para Bolivia. Cuando se acabó el superciclo de commodities para toda la región, lo que vino es que la región tuvo que ajustarse a que no era tan rica como creía. Y eso le pasó primero al sector privado y después al sector público. En algunos países se administró relativamente bien y en otros países terminó en un estallido social. El tema interesante para analizar es por qué no explotó Argentina, ¿no? Esa es una pregunta interesante. Mi sospecha es que es porque justo vino el cambio de gobierno. Vos decís entonces que la expectativa generada por el peronismo contuvo desde el punto de vista social, Martín. Y sí, porque la crisis del 2018-2019, que en parte tiene que ver con eso, lo que es que es un cito, en las condiciones se dieron buen viento a favor... Hoy tenemos un ciclo a la alza de las commodities, ¿eh? Quizás ahora está bajando un poco, pero tuvimos un 20-20, no con las hojas 600, pero sí con las hojas 500, ¿no? Sí, sí, pero no es un ciclo. Es una circunstancia muy excepcional por la pandemia. No, no, no es un ciclo. Vamos a ver... Vamos, lo más probable es que eso se termine rápido. O sea, la pandemia generó que la Reserva Federal de Estados Unidos y los bancos centrales europeos fueran demasiado expansivos para salir, y eso hizo que las tasas de interés se regalaran, que el dólar se hundiera en el mundo, y como el dólar se hundió en el mundo, todos los precios expresados en dólares subieron, el de la soja, el del petróleo, el de todos los productos. Esa es una circunstancia muy excepcional por la pandemia, que no es un superciclo de 10 años o de 12 años como el que hubo en las décadas anteriores. Entonces, eso se acabó. Cuando eso se acabó, los países sí tuvieron que ver cómo hacían para ajustar. Muchos de esos países no lo pudieron... La política fracasó en hacer eso. En Argentina, la política. Primero, una de las críticas que muchos le hacían por derecha a Macri, si al final le diste más planes sociales, Carolina Stana y le dio más planes sociales a Grabois, que los que le había dado Cristina, explican por qué Macri en la Argentina no explotó. Y eso sumado al cambio de gobierno, que le generó alguna expectativa, y bueno, está bien, Macri no pudo, capaz que Alberto sí, ¿no? Bien. Recién explicando un poco el fracaso de la economía durante el macrismo, diste como explicación el subsidios a los servicios públicos y el resto del ajuste, dijiste eso. Inclusive, no lo dicen últimamente, pero sí lo dijeron a los inicios del gobierno de Alberto Fernández, a modo de autocrítica, el propio Hernán Lacunza o el propio Carlos Melconian decían uno de los errores que se cometió es que no hubo control de cambios y control de capitales. O sea, el cepo, digamos, el cepo debería haber continuado bajo otra forma, o quizás morigerado o de alguna manera, no habría que quitar el cepo, y también tendría que haber habido control de capitales. ¿Pensás que eso también fue un error? Como reconocen Lacunza y Melconian, digamos, ¿eh? Dos referentes. Vos en ese momento eras un periodista independiente, un economista independiente, ahora sos un hombre que ya interviene en el debate público de modo partidario. Son dos cosas distintas, ¿no? Primero no estoy de acuerdo con la idea de que había que continuar con el cepo, no había más dólares en la economía argentina. Cuando sume Macri, las reservas estaban en menos 3.000 millones, ¿qué quiere decir? Que había más compromiso de entregar dólares que los dólares que había disponibles en el Banco Central. Entonces, no había más posibilidad, sin dólares una economía no puede funcionar. Entonces, se puede haber alguna discusión técnica de si eso era una secuencia que se podía hacer solamente en diciembre como se hizo, o había que hacerlo a lo largo de tres meses para empalmar con el dólar futuro. Digamos, había un tema técnico ahí muy puntual, pero que había que salir del cepo, no había alternativa en ese momento, porque ya no había más dólares en la economía. Lo del control de capitales es otra cosa que es interesante. Cuando uno mira los países de la región, la verdad que la mayoría de los países emergentes tienen algún tipo de control en la cuenta capital. ¿Cómo funciona esto? Con una regla muy simple, se llaman controles macroprudenciales. ¿Qué son esos controles macroprudenciales? Bueno, vos querés venir a hacer una inversión directa, bienvenido, comprar una empresa, hacer una inversión acá. Ahora, vos querés venir a hacer una inversión financiera, bueno, tenés que quedarte... ¿Qué pasó en los primeros dos años de Macri con el carry trade? Bueno, pero déjame cerrar el punto, que tenés que comprometerte a quedarte seis meses o un año. Ese compromiso evita que la salida, cuando esos capitales salen, sea abrupta, que se produzca en un solo momento, porque tenés que esperar que se te terminen tus seis meses o el año de estacionamiento al cual te comprometiste. Esa medida podría haber sido razonable. No la quiso hacer Argentina, tiene una explicación, ¿por qué no? Yo alguna vez se lo pregunté al ministro en su momento y me explicaron que el problema era que Argentina quería entrar a ser un país emergente, había quedado fuera del radar de los países, estaba en un país de frontera, quería ser país emergente, y apostaron todas las fichas a hacerlo y por eso no pusieron ese control. Esa es una crítica válida, me parece que habría que estudiarlo en la siguiente oportunidad. Ese control macroprudencial es razonable, insisto, lo hacen la mayoría de los países de la región y es un control razonable. Quiero preguntarte, ¿las tarifas hoy están atrasadas para vos? Sí, sí, están muy atrasadas porque hace prácticamente dos años, los dos años anteriores a este año no tuvieron ningún aumento y hubo casi 100% de inflación acumulada en Argentina. Y en este último año aumentaron solamente en un momento, vos recordarás, el último momento que lo dejaron a Guzmán, que fue cerca de 9% el aumento de tarifas y otra vez hubo cerca de 50% de inflación. Así que claramente quedaron muy atrasadas de vuelta. Vos si fuese el ministro de Economía, ¿qué aumento de tarifas harías? ¿50%? ¿100%? No, no, no es un primero, no lo sé, no necesariamente tiene que ser aumento. Hay muchas formas de recomponer la ecuación de rentabilidad de las empresas. Por ejemplo, vos podés recomponer la ecuación de rentabilidad de las empresas cambiando los contratos, entonces alargando una concesión. Entonces la empresa te dice, no, está bien, me banco la tarifa un poco más baja, pero me das, qué sé yo, 10 años más de concesión. Por poner un ejemplo, lo que está claro es que hay que recomponer los niveles de rentabilidad que había hace por lo menos dos años atrás. Después discutimos si eso estaba bien, si era demasiado, pero está claro que no podés en un país que tiene 50% de inflación mensual congelar las tarifas prácticamente durante tres años seguidos. No podés congelar nada, no es que las tarifas, no podés congelar. Lo mismo pasaría si hubieras congelado cualquier otro precio de economía, ¿no? Bien, ¿Adrián? No, simplemente para, ya en términos propositivos, digamos, propositivos teniendo en cuenta lo que viene, que es la segunda etapa de la campaña, ahí López Murphy planteó que hay un problema en cómo quedaría la grilla si se dan determinados resultados, y sugirió que pueda haber un acuerdo de escritorio, digamos, que pueda haber un acuerdo para alternar la grilla de candidatos en el escritorio y no en las urnas. Esto tiene que ver con la combinación de sistema DONT y sistema de paridad de género. ¿En qué consiste ese acuerdo, Martín? Mira, no sé cuál es el acuerdo, sí sé que hay otras fórmulas que se han ensayado en otros distritos y que, por ejemplo, tienen que ver con que en la distribución entren por parejas, entonces te toca poner dos a vos y uno al otro, y pones dos parejas a vos y pones una pareja al otro. Entonces, por ejemplo, el 1-2 y el 3-4 lo pondríamos nosotros, y el 1-2 y el 5-6 sería el 1-2 de López Murphy. Eso podría ser una solución, creo que así se hizo en la provincia de Buenos Aires, no se recuerdo. En algunos distritos se utiliza esa fórmula... O sea, ¿no aplicaría el sistema DONT, entonces? Sí, sí, aplica DONT. ¿Y el DONT? Aplica DONT, acá el problema no es el DONT, acá el problema es el cupo de género. Entonces, el problema podría llevar, por ejemplo, a que la segunda candidata de López Murphy quede en grilla de López Murphy. No, depende de la cantidad de votos que saque la lista de López Murphy. Hoy, como está hoy, la ley de cupo hoy, la reglamentación de la ley de cupo hoy puede llevar a eso, efectivamente. La solución para que no pasen ese tipo de cosas, que no ocurra en la práctica, lo que la gente no quiso votar intencionalmente, podría ser, no digo que vaya a ser esta, ni digo que esté acordado de esto, quiero ser claro. Digo, una solución que ocurrió, por ejemplo, en otros distritos, es que directamente, si se aplica el DONT perfectamente, si el DONT dice que a vos te tocan los dos primeros y al otro le toca el tercero, ese dos primero y el tercero se interpreta como pareja. Entonces, los dos primeros son tu primera pareja, el 1-2 tuyo, tu segundo es tu segunda pareja, el 3-4 tuyo, y el primero de ellos es la primera pareja de ellos. O sea, entrarían, en este caso, López Murphy y Pitta, las dos juntos. López Murphy y Pitta y Rubinstein, ¿sería el quinto? Rubinstein tendría que superar el piso necesario para DONTear, hoy ninguna encuesta lo está poniendo en esa posibilidad, pero bueno, matemáticamente sería posible, sí. Bien, la última pregunta por mi parte, Martín, y te agradecemos el tiempo dedicado para conversar con nosotros. ¿Qué modelo de país tenés en la cabeza? Cuando pensás, a ver, no la Argentina claramente, digamos, ¿no? Porque sos crítico con la Argentina, ¿no? El modelo actual o el modelo kirchnerista. ¿También tenés disidencias con el modelo del macrismo, parece? O con el gobierno del macrismo. ¿Cuál es, si tenés que tomar un país modelo, cuál sería? Mira... ¿Colombia, Perú, dijiste? Mira, para muchas, para, para, lo que pasa es que a mí, yo soy muy pragmático, ¿viste? Entonces, me gusta ver, no hay uno solo que calce para todo. Para distintos problemas de la Argentina hay distintas soluciones, ejemplos. El sistema de legislación laboral y de reglas laborales de Finlandia, combinado con el seguro de desempleo que tiene Finlandia, me gusta mucho cómo funciona, porque tiene el foco de reinsertar a los trabajadores y no de que vivan de planes. Eso, ese es un esquema que me gusta mucho. El esquema de jubilatorio, cómo funciona combinado entre un sistema de cobertura solidario y un sistema de aportes individuales de Noruega, me gusta mucho cómo funciona. El sistema de regulaciones de, por ejemplo, las exportaciones de productos alimenticios que tienen Australia y Nueva Zelanda, también me gusta mucho cómo funciona. El esquema de estabilidad macroeconómica y respeto por las reglas que tiene Chile, pero también Perú, fíjate, ganó Castillo y no lo remueve el presidente del Banco Central, eso también me gusta. A mí, alguna vez dije que me gustaría Chile con educación pública y gratuita y estaría casi, casi que te compro el modelo, ¿no? Bien. Bueno, gracias Martín por tu tiempo. Un abrazo, hasta luego. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Bueno, Martín Tetás, candidato a diputado nacional, conversando con nosotros, todo indicaría que va a terminar ocupando una banca, ¿no? Bueno, por eso yo le preguntaba cómo se va a resolver ese tema de la interna de Juntos por el Cambio de la Ciudad, que se picó en los últimos días por la posibilidad esta que yo mencionaba, de que a más votos, menos chance de López Murphy de integrar la lista, así como está planteado hoy el acuerdo o el sistema de selección de la interna de Juntos por el Cambio de la Ciudad. O sea, dependiendo de cómo se termine resolviendo eso, López Murphy, y dependiendo de la cantidad de votos que saque, como vos decís, la aspiración de Juntos por el Cambio es que entren tres, cuatro, cinco de legisladores, debiera sacar más del 50% de los votos, para que entren cinco, ¿no? Hoy ninguna encuesta le da a Vidal ese volumen de votos. Digo a Vidal porque está encabezando la interna. O sea, pero bueno, si entraran cinco legisladores en la Ciudad de Juntos por el Cambio, uno imagina que Tetás, que está segundo de Vidal, entraría como legislador. Si hay que ver, insisto, qué pasa con López Murphy, con Pita, con la interna, y podría darse una situación bastante anómala de punto de vista institucional, que es que a más votos, menos chance de integrar la lista de López Murphy.